Dentro de mí hay un clamor que llama por ti Mi Salvador, te puedo sentir tocando mi corazón, sanando mi ser, curándome hoy Sé que no soy merecedor de tu amor y de tu compasión Recibe mi corazón, lo entrego hoy, no es el mejor, pero tómalo Señor, te doy mi canción Tú eres santo y digno de alabanza, eres hermoso, eres mi bendición Tú me has salvado, tu sangre me compró y soy feliz Dentro de mí hay un clamor que llama por ti Mi Salvador, te puedo sentir tocando mi corazón, sanando mi ser, curándome hoy Sé que no soy merecedor y de tu amor y de tu compasión Recibe mi corazón, lo entrego hoy, no es el mejor, pero tómalo Señor Te doy mi canción Tú eres santo y digno de alabanza, eres hermoso, eres mi bendición Tú me has salvado, tu sangre me compró y soy feliz Yo soy feliz A tu lado mi Señor Tú eres hermoso, eres mi bendición Tú eres eres hermoso milenio Entwicklung Donde quien yo crezco Oft Tú eres el Señor